El regalo que Dios nos ha dado y por el que hoy estamos muy agradecidos. Queremos vivir y ser fieles a la forma y estilo de vida que el Espíritu Santo inspiró a Don Bosco. Ser signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes. Ser luz y camino para encontrar la felicidad en el día a día. Ser honrados ciudadanos y buenos cristianos. Pues comenzamos nuestra celebración con el canto Salve Don Bosco Santo. Salve Don Bosco Santo. ¡Gracias! 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 Salve Don Bosco Santo. ¡Gracias! 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 San Pablo, nos invita a vivir en paz y alegre en el Señor. Lectura de la carta de San Pablo a los filipenses. Hermanos, estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi ser. Él me guía por ser de los justos, por amor, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal, ningún mal temere. Porque sé que el Señor va conmigo, nunca ya los sostiene en mi fe. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. En este Evangelio se nos invita a hacernos como niños, pequeños, que nos dejemos sorprender, atentos a lo que Dios quiere de nosotros. Escuchemos atentamente la proclamación del Evangelio. Amén. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. No entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. En cambio, el que escandalice a uno de esos pequeños que creen en mí, más le convendría que le colgasen al cuello una rueda de molino y lo sepultaran en el fondo del mar. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Félix era un niño de 14 años que frecuentaba el primer colegio salesiano, el oratorio de Turín. Era un niño que tenía un secreto que nadie conocía y él se creía que ni Don Bosco siquiera. Este Félix, al principio, cuando conoció a Don Bosco, le caía muy mal Don Bosco. Y además estaba muy molesto con él, porque sus amigos empezaron a ir al oratorio, entonces eran los domingos, y le hablaban de Don Bosco. Y a él, pues, ya eso de que sus amigos se fueran y todo eso le sentaba muy mal. Sin embargo, la curiosidad, el no quedarse solo, pues empezó a ir cuando veía a Don Bosco, ya está aquí el tío este, el cura este. Pero poco a poco fue conociéndolo y se fue haciendo amigo de Don Bosco, pero no le contó nunca el secreto que tenía. Y el secreto era que en su casa su padre lo maltrataba. Le daba unas palizas y él, pues, disimulaba como podía el colegio, cuando iba al oratorio, porque le daba mucha vergüenza. Y además, cuando el padre se enteró de que iba al oratorio de Don Bosco, pues, tampoco le gustaba. Y cada domingo, cuando volvía y el padre sospechaba que venía de haber estado con Don Bosco, volvía a darle otra paliza. Pues, en la primavera del año 1848, este niño, Félix, un domingo, cuando llega a casa, su padre estaba muy borracho, le empieza a decir que si viene de estar con Don Bosco, y cuando le dice que sí, pues, ese día le dio una paliza especialmente dura. Dura que Félix pensó que lo mataba. Salió corriendo y se fue a buscar a Don Bosco. Cuando llegó al oratorio, Don Bosco no estaba. Él, pensando que el padre venía detrás, porque el padre le dijo, hoy te mato, no te vayas, pues, se subió en un árbol, una morera, que estaba junto a la puerta del oratorio. Se conservó durante muchos años esa morera. Él vio cómo llegaba Don Bosco y, al momento, cómo llegaba el padre, buscándolo. Le formó un escándalo a Don Bosco. Usted ha secuestrado a mi hijo, mi hijo está aquí, verá cómo lo... Don Bosco, que no sabía nada, pues, insistiéndole en que su hijo no estaba allí, que él no sabía, que entrase. Y lo amenazó con denunciar a Don Bosco. Pues, yo voy a ir a la policía. Don Bosco le dijo, pues, sí, sí, vaya usted, que yo también tengo muchas cosas que contarle. Y entonces se fue. Se fue el hombre y lo dejó. Y entonces Félix, que lo había visto todo, bajó del árbol. Don Bosco lo vio, lo llevó dentro con su madre, lo curó y esa noche Félix durmió allí. La mañana siguiente Don Bosco fue a casa de Félix y le habló con la madre y le dijo que, desde ese día, Félix no iba a volver allí, porque a Félix no le iban a dar más palizas. La madre estuvo discutiendo, el padre no estaba, pero Don Bosco le dijo, yo esto lo voy a denunciar. Ya se vinieron abajo y, desde ese día, Félix se quedó con Don Bosco. Félix fue el segundo interno que tuvo Don Bosco. Al poco tiempo el número de internos fue subiendo y llegaba a haber 600 internos viviendo con Don Bosco en Turín, en Balboco. Don Bosco le dio una casa a Félix y a todos estos muchachos que iba recogiendo, los acogió. Don Bosco los defendió, defendió a Félix y a todos los demás muchachos y los defendió dándole lo mejor que podía darles, honrados ciudadanos y buenos cristianos. Y Don Bosco les dio un futuro, les preparó, les dio unos estudios, una profesión. Bueno, pues fijaros, nosotros, más de un siglo después de este episodio que sucedió en 1848, hoy le damos gracias a Dios por habernos dado a Don Bosco. Don Bosco que sigue acogiendo, que sigue defendiendo, que sigue dando futuro a muchos y muchos muchachos, a muchos niños, a muchos jóvenes en muchas partes del mundo. Y nosotros hoy, mirando a Don Bosco, sentimos que nos dice, tú tienes que seguir haciendo lo que yo hice. A tu alrededor hay muchachos como Félix, que tienen problemas, que lo pasan mal, que sufren. Tú, acógelos. Tú, defiéndelos. Tú, atiéndelos. Y eso no se lo dice solo a los profesores, a los padres, a los salesianos, sino a cada uno de vosotros. Mira a tu alrededor, mira a quién necesita algo, mira a quién lo pasa mal. Y tú, sé como Don Bosco hoy. Y yo creo que eso es lo que hoy Don Bosco nos dice a cada uno de nosotros. Sé como yo. Acoge a todos, sirve a todos, defienda a todos, especialmente a los últimos, especialmente a los que nadie quiere, a los que nadie acoge. Pues que ojalá Don Bosco hoy desde el cielo, viendo a los niños, a las niñas de Triana, sonriendo, diga, míralo, son mis hijos, se parecen cada día más a mí. Pidamos ahora con confianza al Señor que escuche nuestra oración. Amigos, Jesús, queremos ser buenas personas. Ayúdanos, Jesús, a imitar a Don Bosco, que fue un ejemplo de esfuerzo y ilusión cada día. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Don Bosco fundó un grupo de amigos que se llamaba la Sociedad de la Alegría. Don Bosco nos enseñó que para demostrar que somos amigos de Jesús hay que vivir con alegría. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros para que no nos falte nunca la alegría de vivir. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que anuncien el Evangelio de la verdad y la alegría, dando un testimonio gozoso de su vocación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes abandonados, marginados y sin ideales, para que en cada hijo de San Juan Bosco hay un amigo que los ayude a orientar su vida según el Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias salesianas, para que atentan a los signos de los tiempos, imitando el ejemplo de San Juan Bosco. Trabajen casablemente por mantener viva la llama del servicio a los jóvenes. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los padres educadores, para que no ofensen en su empeño de ayudar a los más pequeños a crecer, y desarrollarse alegres según los valores del Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, siempre fiel, que dista San Juan Bosco un corazón grande y generoso. Escucha nuestra oración para que, guiados por tu espíritu, sepamos vivir a diario lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuela que educa para la vida. Don Bosco quería que su casa fuese un colegio. Amén. Una escuela que educa para la vida. Por eso, dos alumnos traen su cuaderno y su libro de estudio ante el altar, para ofrecer nuestro trabajo de cada día. Un patio donde encontrarse con los amigos. Para Don Bosco era fundamental tener un patio en sus obras. Un patio donde los muchachos pudiesen jugar, divertirse y hacer amigos. Por eso, te ofrecemos estas pelotas que simbolizan los momentos de encuentro en el patio. Momentos de alegría, diversión y compañerismo. Parroquia que evangeliza. Una casa salesiana cobra todos sus sentidos y es también parroquia. La parroquia es la célula de la iglesia, donde se concentra y concretiza la evangelización. Y la fuerza más grande de esta evangelización está en la celebración habitual de la Eucaristía. Por esto que presentamos el pan y el vino, que nos quieren decir que la Eucaristía es fuente de la vida cristiana. Gracias. ¡Gracias! 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 diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia peregrina por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José, el Obispo Auxiliar Santiago, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rezar ahora el Padre Nuestro, es un momento muy bonito, porque todos nos reconocemos, hermanos, porque Dios es el Padre de todos nosotros. Los vamos a cantar y en medio pues también podremos rezar. En el mar hoy, Señor, tu voz que me llamó, y me pidió que me pueda dar a mis hermanos. En el sabor, mi amor, mi vida entera y amado, y todo lo que yo haga, Señor, en repetirte. Padre Nuestro, Padre Nuestro, te ofrecemos, Padre Nuestro, nuestras manos, hermanos. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Padre Nuestro, creemos, Padre Nuestro, te ofrecemos, Padre Nuestro, nuestras manos, hermanos. Padre Nuestro, Padre Nuestro, te ofrecemos, Padre Nuestro, nuestras manos, hermanos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforma tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. La paz, Señor, y las flores de Dios, pero no la brisa pasan. Tú que has hecho las puertas tan grandes. La paz, Señor, y las flores de Dios, pero no la brisa pasan. La paz, Señor, y las flores de Dios, pero no la brisa pasan. La paz, Señor, y las flores de Dios, pero no la brisa pasan. Vamos volviendo al sitio, al lugar Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Volvemos a sentarnos Vamos haciendo silencio de nuevo Vamos Muy bien Nos vamos preparando para recibir al Señor en la comunión Guardando silencio Muy bien Vamos poquito a poco Volvamos al clima que teníamos antes En silencio Muy bien Lo estáis haciendo muy bien Seguimos así Y ahora en el momento de la comunión También nos unimos Con el canto Y mantenemos este ambiente Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video A menudo yo me canso Tiempo superficial Donde casi todo vale Lo que sobra la verdad Si me siento diferente, tengo ganas de alegrar Si hay un mundo sin poder, no se brille la amistad Porque Dios cuenta contigo y te llama el corazón Con Don Bosco y María vamos juntos en misión Inplicados en el mundo por una misión de amor Responsables de una herencia caminando Porque Dios cuenta contigo y te llama el corazón Con Don Bosco y María vamos juntos en misión Inplicados en el mundo por una misión de amor Responsables de una herencia caminando Se acercan al altar los celíacos Hacen de que es una fiela Un momento con valor Y al centro del maestro Tengo todo por amor Porque Dios cuenta contigo y te llama el corazón Con Don Bosco y María vamos juntos en misión Inplicados en el mundo por una misión de amor Responsables de una herencia caminando Porque Dios cuenta contigo y te llama el corazón Con Don Bosco y María vamos juntos en misión Inplicados en el mundo por una misión de amor Responsables de una herencia caminando Inplicados en el mundo por una misión de amor Enplicados en el mundo por una misión de amor Enplicados en el mundo por una misión de amor Enplicados en el mundo por una misión de amor Amén. 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 Vamos haciendo silencio, por favor. Venga, vamos volviendo al clima que teníamos antes. Vamos haciendo silencio, por favor. A ver si somos capaces, yo creo que sí en este momento, de otra vez volver en silencio. Estamos contentos de llevar a don Bosco en el pecho, pero más importante, la mayoría hemos recibido al señor en nuestro interior. Y en este momento, pues, a ver si somos capaces de hacer cada uno en su interior una oración al señor, dándole las gracias a don Bosco, dándole las gracias por estar aquí, por su colegio. Y somos capaces de que no se oiga nada, sino cada uno en su interior, rezándole al señor, es capaz de hablar con él un poquito. Que sea el momento más bonito de la celebración, donde cada uno, como si estuviese solo con el señor, con Jesús, se dirige a él, habla con él. Le expresa su amistad, escucha también lo que el señor nos dice, que no se oiga nadie, porque estamos rezando. Oremos. Padre, Padre, nos has alimentado con este sacramento de salvación. Haz que imitemos la actividad incansable de San Juan Bosco, para conducir a los jóvenes hacia el amor de Cristo, tu hijo, fuente inagotable de vida nueva. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Vamos a terminar con la bendición y después los compañeros más pequeños de la casa, los de infantil, nos van a hacer también ellos ahora su ofrenda a don Bosco y su acción de gracias. Repetí amén a cada una de las invocaciones de esta bendición solemne que solamente se da hoy. El señor que inspira todo buen propósito os proteja siempre con su gracia y os ayuda a ser fieles a las promesas de vuestro bautismo. Amén. Cristo, el buen pastor, os ayuda a servir con alegría a los hermanos, imitando el ejemplo de nuestro santo fundador. Amén. Y a vosotros que celebráis con alegría la fiesta de San Juan Bosco, el señor os conceda caminar siempre en la fe, en la esperanza y en el amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. A diferencia de la canción infantil que dice el patio de mi casa es particular, cuando hablamos del patio de una casa salesiana, tenemos que destacar su papel como lugar de encuentro. Desde siempre, el trabajo salesiano se desarrolla alrededor de un buen patio, donde niños y jóvenes se acercan en busca de un lugar seguro en el que jugar y encontrarse con amigos, un patio donde compartir alegrías y tristeza, confidencias y sueños, juegos y meriendas. Un patio donde las nuevas generaciones crecerán sanas, con un espíritu crítico y decididos a cambiar el mundo. Este año, los alumnos de infantil quieren dar las gracias por ser parte de este patio, en el que todos jugamos y compartimos muchos momentos, en el que nos divertimos, hablamos y algunas veces discutimos. Toda la etapa de infantil somos y formamos parte del equipo de Don Bosco. Por eso, ofrecemos estas pelotitas como símbolo del juego compartido, la alegría y educación recibidas por nuestros profes y damos las gracias por mantener vivo en el día a día nuestra casa, el espíritu de nuestro padre, maestro y amigo. Y como Don Bosco decía, todo lo arreglamos no con golpes, sino con amor. Y como Don Bosco decía, todo lo arreglamos no con golpes, sino con amor. Y como Don Bosco decía, todo lo arreglamos no con golpes, sino con amor. Y como Don Bosco decía, todo lo arreglamos no con golpes, sino con amor. Que vive entre los novios, tu amor es buen amigo, los jóvenes de hoy. Madre, Maestro y Amigo, los jóvenes del mundo, iremos a ti. Madre, a Cristo nuestra vida, anima el compromiso en esta sociedad. Madre, a Cristo nuestra vida, anima el compromiso en esta sociedad. Madre, a Cristo nuestra vida, anima el compromiso en esta sociedad. Madre, a Cristo nuestra vida, anima el compromiso en esta sociedad. Estrella, cada vez que te miro, eres más bella, cada vez que te miro, eres más bella. Díame al pecho, salvo y feliz, mi prensa Santísima, ruega por mí. Mi prensa Santísima, ruega por mí. En las horas de la lucha sé mi consuelo. Y al dejar esta vida, llévame al cielo. Y al dejar esta vida, llévame al cielo. Mi prensa Santísima, ruega por mí. Mi prensa Santísima, ruega por mí. ¡Viva Don Bosco! ¡Viva! ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva! Un aplauso para ellos. ¡Viva. Sonido Grupo would. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.